Que López Rega ponía el cadáver de Eva Perón, lo ponía cabeza a cabeza con el de Isabel, las acostaba las dos en una mesa, las ponía cabeza a cabeza y hacía unos pases mágicos para que toda la personalidad y los poderes y el carisma de Eva vayan a Isabel Perón. Una cosa desquiciada, y la tenían a Eva Perón, y está el libro de Tomás Eloy Martínez, que se llama Santa Evita, es uno de los tantos libros que trata el tema, pero que es tal vez el mejor de todos, es siniestro, es realmente macabro, de mal gusto, todas las cosas que le hicieron al pobre cadáver, primero los militares que la tuvieron secuestrada y hasta maltrataron, incluso hay una anécdota de un militar que tiene el cadáver en forma clandestina en su casa que hasta la violaban, dice.